Entraré aquí. No, no, no. No, no. Cerrado. ¿Querrían evitar que algo entrase o saliese? Vale, parece que me esperaban. ¿Quién es el embrujado? ¿El manicomio o yo? ¿Por qué estabas aquí? Sí, Erick fue detenida aquí, el pabellón de las mujeres. Es un buen lugar por donde empezar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!